Para YouTube Digo ahí si viene a tirar algo de seguidores No te descuides sin cara porque un descuido puede ser fatal ¡Suscríbete al canal! Aquí con la Locus, la neta si me revienta Pero con el SBG no Me atoré Estoy mojado de huevos ¿Ya abriste tu canal de Youtube? ¿Manda? ¿Ya abrí tu canal? Ya wey, ya todo el clan esta viendo canal de Youtube No hay tiempo Entonces yo voy a abrir una pagina de Facebook Que se llama mercenarios y a todos los voy a agregar Ah wey Uy estuvo chingon Un saludo 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 ¡Suscríbete! Si hubieras disparado cuando apuntaste luego luego que lo llevaba ¡Huevos! 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 Toma, otro quizcaso. Parejo el asunto, parejo. Toma, loco. Toma. Toma. Toma, Toma. Toma. Toma aworril. Ay, güey, le apareciste enfrentito ¡Baja de la verga! Otro, güey Me mandó una invitación Te mandó una invitación ¿Quién? No, mi amigo, no, mi amigo Ya no le pongo Cusi chaman ¿Quién? �� ¿Cómo, después, ese cumpleaños en ese cabulón es el 3D? Si Entonces el lunes no va a haber trabajo Día grande de acá nos está a 3D ¿Dónde está? No, no, no A ver quién es A la verga, con ese disparo GST No, pero no puedo jugar esta madre E, R, G, T ¿Dónde está el carro o no? Sí, buen Buenisimo Emocionante, emocionante La verdad que si Esta en la mera pata we Buenisimo Con estos upgrades Nunca tenías una oportunidad Yo decía que te paso peche pitacio porque De repente dios el bajón cantabas con el asta we ¿Cómo? Yo te paso ese día con el asta Si ibas bien te digo que de repente te No no es que Hay días que te sientes buenos para jugar Pero la No